Y si, al mismo tiempo que lo voy subiendo, lo voy descomponiendo los engranes y se va a dar la caída de su existencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hey! ¿Quién está ahí? ¡Maldito este lugar! ¿Qué the hell am I even doing here? Una lámpara que se mueve Una luz No es que sea tonto Lámpara encima Con efecto, pensé que alguien la estaba sosteniendo con la mano Y dije, a lo mejor ahí hay un guardia, pero no ¿Qué es esta cosa aquí? All right, this is it These figures, warriors They're in Himiko's tomb They protected her ¿Y es esto tú? ¿Eres algún tipo de general? ¿Has cometido a Seppuku? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Sabes por qué Himiko se lo ordenó? Oh, es hermoso Y está rota Aunque sea una... Puede ser una Kodachi, no, pero el mango está muy grande I have failed, my queen The ritual was corrupted The princess knew only death could save her And took her own life Now the first and last queen lives a half-life A soul in a decaying body Her rage became the storms And would not stop while her soul is tied to this earth My storm guard are sworn to protect her They must continue But I cannot The soul is trapped in a decaying body That's what's causing the storms To stop the storms We need to destroy the body in the ritual chamber How the hell am I going to convince the others? I have to get out of here She's trapped No! A ver, amas alto A ver, amas alto ¡Suscríbete! 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 en fin, insisto que para estos momentos es cuando guardo toda la munición por eso siempre me aseguro que todas las armas están recargadas para en un momento de crisis que nos dejen recargar estar siempre preparado no 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 I've got to get back there.